Si yo echo los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es constante, es constante la presencia de los demonios en la vida y en el ministerio de Jesucristo. Los demonios son aquellos seres espirituales que aborrecen a Dios y porque aborrecen a Dios, aborrecen al hombre. Y porque aborrecen al hombre, sobre todo lo que quieren es evitar que los hombres obtengan o lleguen a la salvación. Nosotros a veces nos burlamos del demonio y de hecho en las fiestas estas de Halloween o las películas de terror o de miedo, salen incluso series de televisión de Lucifer, de Satanás, es muy clásico hacer burla del demonio. Pero el demonio es mucho más seriado que nos creemos porque es el autor del mal. Primero porque es la primera criatura que se opone a Dios. Desde que el cosmos fue creado se opone radicalmente a Dios y quiere que otros se opongan a él. Y nosotros efectivamente no somos cristianos que estamos todo el día pensando en el demonio o viendo al demonio por todos los lados. Pero tampoco podemos ser tan ignorantes de olvidar que existen enemigos de Dios, que están inspirados en el demonio. Y que esos enemigos de Dios están en medio de nosotros. A lo mejor antiguamente los enemigos de Dios eran los emperadores romanos o eran los bárbaros que perseguían a los cristianos. Pero es que actualmente los enemigos de Dios son sobre todo las ideologías. El consumismo, el hedonismo, el relativismo moral, la ideología de género, el individualismo excluyente. Hay una serie de gente que se opone al creador y como que tiene rabia. Y entonces Jesucristo efectivamente se sirve de nosotros para poder seguir expulsando a los demonios con el dedo de Dios. No con nuestra fuerza, nosotros ante el demonio efectivamente no podemos nada. O sea, ante el misterio del mal, el cristiano tiene que enfrentarse con la ayuda de Dios y expulsar el mal primero de su corazón. Luchar por expulsarlo. Después de su ámbito donde él se puede desenvolver y si te das cuenta que vives rodeado de una sociedad que a veces está corrupta, que a veces está enseñándote a hacer las cosas malas, por lo menos que tengas la honestidad de lamentarte, no de ser pesimista, pero sí de dolerte por el daño que sufren las almas. Hay un pasaje precioso de Jeremías en que dice, señala a aquellos que se lamentan por lo que sucede en Jerusalén. La señal del amor de Dios es lamentarse también porque la obra de Dios se destruye, porque las almas a veces se pierden y esto no podemos perder ese sentido del valor de las almas y no podemos perder también ese dolor de saber que la gente está lejos de Dios. San Francisco se lamentaba y decía, el amor no es amado, el amor no es amado. Y nosotros también efectivamente en nuestro tiempo tenemos que pedir al Señor que sea valiente en nosotros, que su valor nos haga valientes a nosotros y que expulsemos con el dedo de Dios todos los demonios y toda la realidad del mal que tenemos cerca, porque no podemos ser consentidores del mal, porque nosotros somos discípulos de Cristo, hemos hecho una elección por él y estamos en el lado de la luz y no en el lado de las tinieblas.